Que Eternas Son Mis Noches Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú es mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero ese paro empeño que yo te olvide a ti ¡Vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que Eternas Son Mis Noches Que Lenta Es Mi Agonía Que Triste Vida Mía Vivir Pensando En Ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor